Somos europeos, sí, y el Día de Europa se celebra hoy 9 de mayo, pero ¿qué sabemos acerca de la Unión? España se adhirió junto a Portugal en el año... Eh... 90, a principios de los 90, a finales de los 80. Pues a lo mejor hace 14 años. Es creo que en el 86. El 1 de enero de 1986. Y los países que la componen son... 47 o 56. 20. Actualmente 27. Pues éramos 27, ahora somos 26, creo. Hoy Europa celebra la primera semilla que posteriormente se convertiría en el árbol europeo. La declaración Schumann dio el primer paso para administrar conjuntamente el carbón y el acero por parte de Francia y Alemania, solo 5 años después de la rendición nazi en la Segunda Guerra Mundial. El deseo de que los países implicados en la guerra, en este caso Europa, tuviesen la necesidad de ayudarse mutuamente y evitar la beligerancia y económicamente salvar mercados, pues hizo que naciese una institución con ese ánimo de estar unidos, que fue la CE. Los beneficios que aporta pertenecer a la Unión Europea se han demostrado durante todos estos años y así son percibidos por el ciudadano. Puede tener unas ventajas que estemos como país dentro de determinados acuerdos y que vamos a tener repercusiones. Es beneficioso que todos estemos unidos en una unión. Estar unidos siempre aportan cosas, conocer a otros países, llevarnos bien. Y nos podemos apoyar en la unión de países, que creo que cuando se trabaja junto el beneficio es mayor. Para mí es algo que me beneficia porque me da la oportunidad de ir a estudiar a otro país. Sin olvidar los retos que afronta Europa. Derechos sociales, eliminar las desigualdades que existen entre los países del norte y del sur. La inmigración yo creo que es el más grave de todos. Que podamos evitar que otros países o otras religiones o otras sociedades pretenden inmiscuirse en territorios que no les corresponden. Caminar juntos para resolver todos estos asuntos es la opinión general y así lo afrontan los gobiernos de los 28 países de la Unión.